Bueno, Santiago, ¿qué tal la peli? Bueno, El Mundo es Nuestro es probablemente la película, la mejor película que he visto en todos los días de mi vida. Es una película muy divertida, es ágil, es un peliculón. Yo creo que si alguien se la pierde es que no tiene criterio de ningún tipo. O sea, nadie, absolutamente nadie, debe perderse esta película. Por favor, ir al cine a ver esta película, es genial, es grandiosa. El Mundo es Nuestro.